El No Hay Plata llegó a la industria. Monse. José Echeverría está allí para contarnos qué es lo que está pasando. Bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido a la provincia de Catamarca. Comienza a sentirse el latigazo de las medidas nacionales porque esta fábrica textil, que está ubicada en tres provincias, incluso también en la provincia de Buenos Aires, cerró sus puertas hace cuatro días sin soluciones para los trabajadores. Escuchaba atentamente trabajadores estatales de otra cara, son los trabajadores privados, gente que cose prenda de vestir para las principales marcas de ropa de niños del país y sin embargo cobraban entre 120.000 y 250.000 pesos por mes con energía eléctrica tal cual como pasa en Misiones, muy cara en nuestra provincia. El gobierno provincial, con acuerdo con el gobierno nacional, con este famoso potencial trabaja que cuando se quitó por ahí dicen, quitamos a los planeros, quitamos a la unión, que esta gente trabajaba hasta nueve horas por día y de lunes a lunes, ¿no? De lunes a sábado. La verdad que un régimen muy duro de trabajo, el industrial, es la primera cierta. Para nosotros a veces estaba un déjà vu del 2015 cuando cronicamos incluso mismas trabajadoras de otras fábricas industriales. Les recordemos que esto es casi un oficio de mucha gente, de muchos catamarqueños. 134 en Catamarca, 150 aproximadamente en Arrioja de esta fábrica que comienza para nosotros, lo que conocemos, lo que estuvimos averiguando, ojalá que no, los primeros coletazos de este retiro de recursos a los gobiernos provinciales, que no es tan solo el destino que va de coparticipación para los gobiernos provinciales. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es el trabajo? Nada más. Sí, José, estamos viendo a las familias atrás, obviamente, 134, hablábamos en producción, esta textil que tiene en Catamarca, en Arrioja. Ahora, yo entiendo que en Catamarca habían dicho primero que había como una suspensión de trabajadores, medio como que patearon la pelota y después, finalmente, cerraron la empresa. Y toda esa gente quedó ahí, Tomás. Claro, me llamó la atención. Está haciendo un relato perfecto, José. Está haciendo una historia muy perfecta del año 2015 hasta esta parte, porque verdaderamente él está hablando de un proceso que termina como estamos viendo. Ahora, ¿cobran 120 lucas esos laburantes laburando para las primeras marcas de ropa infantil? Cuando una prenda, una sola prenda de ropa infantil cuesta 50 lucas. Más también. Claro. Este es el aporte, hay que decir. Recordemos que un poco es el aporte nacional, otro es el aporte del empresario, que es nada más el 30%. Así que, imagínense, pueden llegar hasta unos 220.000 aproximadamente, sumando horas de trabajo. Y lo que sí podemos decir que lo que aporta el gobierno provincial son las instalaciones. Y aquí, en esta firma en particular, pidieron casi 300 millones de pesos cuando se instaló hace dos años nada más, a través de este famoso potencial. O sea, te doy un poco, vos ponés otro cojo y tomamos gente. Claro. Así hay más de 600 trabajadores en la provincia de Catamarca. Eso es un trabajo esclavo. Disculpa, José. Es casi trabajo esclavo eso. 20-24. Claro. ¿Sabés por qué, Montse? Porque es una empresa rentable. Sí. Si vos me decís que está en una cooperativa, no sé, del vidrio, que está en una crisis del vidrio, no sé, lo que sea, un producto que no se venda. Pero la ropa de niños, con lo que cuesta la ropa de niños, esta gente es esclava. Exacto. Y ahora, ya estaba leyendo esto, te lo agrego, José, y ya vuelvo con vos. Los empresarios textiles hablan que la baja de actividad se retotrae a niveles de diciembre del 2020. Y es alarmante porque no pareciera haber un piso en esto. Y hay provincias donde la industria textil es base para que, obviamente, puedan trabajar las personas. Así que, José, los datos no son alentadores. Mirá, yo no quiero ser improlijo, pero si yo le doy vuelta a la cámara, hacemos una puerta, son, no sé, ¿cuántas máquinas? Hacelo, dale. Mostrán, hablamos con la gente, como vos quieras. Dale, movete tranquilo. Bien, a ver. Estamos en vivo. Cuidado que se corta un poco, José. Se nos corta mucho. Si te mueves muy rápido, se nos va a cortar la señal, ¿eh? Es verdad. Cuidado, no entres bajo techo, pero... A ver. Ahí está. Ah, qué pedazo de fábrica. Mirá lo que es la fábrica. Qué pedazo de fábrica, sí. Mirá lo que es eso, miren lo que es eso. Es una mina de oro, en realidad. Claro. Y esto lo puso el Estado provincial, 300 palos. Cuando dicen que los gobernadores se roban la guita, no tengo nada que ver con el gobernador de Catamarca, la verdad que no tomé ni siquiera un café de mi vida. Pero digo, eso es guita del gobierno, de todos los catamarcaños. Pero para llevándolo para otro lado, capaz que me equivoco. ¿No hay un poco de todo esto que se está moviendo de mucho empresario que queda expuesto de que se nos puso el 30% nada más? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver? No, ¿qué? Me hace acordar lo de los colectivos. Me hace acordar las empresas de los colectivos, dan todas pérdidas de repente. Es lo mismo, estamos charlando de lo mismo. Hay empresarios que se las llevan todas y esperan que el gobierno les dé plata. Cuando el gobierno levanta la pata diciendo, che, denme una mano a ustedes, no, no, echemos a toda la gente. No, no es así. Parece que hay 4 o 5 laburos que dan pérdidas. Está bien, pero el gobierno no controla esas cuentas, José. Bueno, ahí tenés. Mirá cómo duermen en la fábrica. Claro. Es muy dura la imagen. Tremendo. José, volvemos con vos, ¿eh? Mirá, en cuanto al gobierno provincial, creo que le puedo sumar la falta de controles, la falta... Algunos de los chicos, una de las señoras nos contaba que nunca se hizo aporte en dos años. La obra social, no sé si la han podido utilizar alguna vez. No han recibido aporte, no pudo usar la obra social. Yo creo que ahí sí tienen... Vamos a poner, ¿dónde van? ¿Quién es el empresario, José? ¿Quién es el empresario con nombre y apellido? ¿Quién es la empresa de Tabacarrozo? Carlos Vilariño tiene en la provincia de Buenos Aires, en La Rioja y en Catamarca. Hasta ahora, no es presente, por lo menos aquí en la provincia de Catamarca. Ha mandado un audio, sí se ha comunicado. Se comprometió al pago de la indemnización, pero ahí todo va más allá. En la mínima. Pero la indemnización, ¿por cuánto? ¿Por 80.000 pesos, por 70.000 pesos? ¿Cómo sería? No sé si usted tiene la imagen. El correo, el correo privado, le trajo las cartas de documento acá a la fábrica, el día que estaban cerrando. O sea, ellos vinieron a trabajar normalmente, le dijeron que se vayan dos días a la casa, que iban a acomodar no sé qué cosa, porque incluso hasta los trabajadores estaban de acuerdo y le decían al empleador, mirá, si no me podés pagar esto... Es como lo de su... Pagame en tres partes el sueldo. Es una locura. José, ¿podemos hablar con alguna de las mujeres? La mayoría veo que son mujeres, porque la verdad que los testimonios deben ser bastante desgarradores, porque hay gente que se quedó sin lo poco que percibía cuando la empresa estaba, cuando la fábrica estaba funcionando. Mira, sí, están todas, todas las chicas quieren hablar, ¿eh? Preséntese, ¿su nombre? Vanessa. Vanessa. Ahí está Vanessa, la está escuchando, ¿eh? Vanessa, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Bien? Lo que sí, sueldo nuestro no era de 120 mil, no. El último mes que se cobró en seis cuotas fue de 497 mil pesos. Este mes, el 10 de abril, que tenía que haber sido pagado por el acuerdo en tres cuotas iguales, se pagaron solamente 130 mil pesos. Claro, claro, claro. Y si se quedó en la segunda cuota, ya no había nada. El lunes empezaba la fría de paro y nos mandaron a la casa, nos dijeron porque no gastemos, que ahorremos y que volviéramos el miércoles para ver si ya estaba solucionado el tema del pago. Que no gastemos. Y luego el martes, el martes tuvimos un ángel aparte que nos notificó que había movimientos adentro de la empresa. La estaban vaciando, la estaban vaciando. Ah, la estaban vaciando. Ah, ahí están los empresarios, che. Claro. No, bueno, está bien, pero para, para un segundo. Hablemos con la señora que nos cuente, ella, ¿qué pasa si pierde este laburo? Digamos, ella me imagino que tiene una familia, está en comunidad, ahí veo que están todos como hermanadas. ¿Qué pasa si se pierde este trabajo, señora? Acá somos muchas, mucha gente joven, como también mucha gente grande. Yo voy de la gente grande. Vamos a salir de acá y no tenemos posibilidades de trabajo. Por más experiencia que tengamos, por más rapidez. Yo tengo 54 años. ¿A dónde voy a entrar a trabajar? No. ¿Quién me va a tomar? ¿Y hace cuánto que estaba ahí la señora? 17 meses. 17 meses. La empresa en agosto del 2022. ¿Y antes qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Estaba en otra empresa. También textil. También textil. Claro. ¿Y qué pasó que te viniste a esta nueva, de las mejores condiciones? Había renunciado. Había renunciado. No, yo había... No iba a volver a trabajar. Pero como las cosas se empezaron a poner duras, salí a trabajar de nuevo. Che, tenés 50 y... ¿Cuántos años tenés, 57, dijiste? ¿Cuántos años tenés? 54. 54 años. Bueno, me imagino que tenés aportes, porque ahí nos decía recién José que no han hecho aportes en esta empresa, no han hecho los aportes jubilatorios. ¿Tenés algún otro tipo de aportes antes, previo a esto? Cuatro años de servicio en las otras empresas. Claro. Los aportes de acá no tengo ninguno. Claro. ¿Hay mucha gente que está quedando como ustedes despedida ahí en Catamarca? ¿Ves vecinos, familiares? De la industria textil ha habido movimientos así, pero más que todo ha habido recesiones, quitas de horas, para no cerrar la gente afuera. Claro. Ahora, ¿podemos, José y Estela, recorrer un poquito ahí donde duermen? No sé si duermen y levantan las camas después. Entiendo que es una situación dramática, pero para poder visualizar un poquito mejor, más allá de los videos que estamos viendo. Cuento que hay mucho temor. Yo un poco hice lo de recién porque estamos acostumbrados a esto, pero acaba de llegar la policía a pedirnos, por favor, que nos retiremos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno. El aportó el Estado es policía, es seguridad, nada más. Intentando cerrar los portones. Llegaron uno que otro funcionario diciendo que hay otra empresa que tiene ganas de comprarle la materia prima, pero es materia prima que no tienen. O sea, y que empiecen a trabajar de nuevo a modo de haber experimento, ¿viste? Entonces ellos, claro, tienen un poco de temor. Pero, José, no podés dar una recorrida rápido antes que vaya la policía. No se puede recorrer adentro ya. No, no dice que no hay. No, bueno, bueno. Yo les acerqué a imágenes porque yo estuve temprano. Imágenes como durmieron anoche porque se van a quedar. Porque, ¿a dónde está la respuesta? Es esa la oficial. Vamos a ver. Porque después es entre particulares. Es este empresario que deberá pagar la indemnización, el Estado que deberá ser garante en esto. Pero eso todavía no está pasando. Porque le ofrecieron pagarle el 50% de los dos meses que adeudan. Es imposible para ellos. Pero la preocupación es el desempleo, José. No es tanto si le deben o no le deben. La preocupación es que quedan en la calle todas estas mujeres quedan en la calle. Y sus familias. 134. Es dramático. No sé por qué la policía, bajo qué orden va, si va por la orden del gobierno provincial. Está bien, estamos en un lugar privado. Tienen razón. Si hay que salir, hay que salir. Pero digo, no hay corazón, no hay nadie que les explique a esta señora qué va a pasar. Claro, el tema es que cuando salís, como pasó acá con la gente de Sus Cosméticos, cuando salís ya el reclamo no tiene el mismo peso. Porque si van y compran las máquinas y las venden por otro lado, ya perdés el poder de protesta, lamentablemente. Pero tampoco te vas a exponer a que te den un palazo por estar en un lugar que es privado. Es muy jodido, la verdad. Las mujeres no están, José estaría, más complicado, las mujeres laburan ahí, pueden decir que es el puesto de laburo. Hay precedentes y antecedentes de que, bueno, las fábricas pueden quedar en manos de los laburantes. Acá hay una intervención muy alta del Estado. No es una empresa privada pura y exclusivamente privada. Pareciera ser como mixta, digamos, en su financiamiento. Con lo cual no tiene la misma lógica. Está bien, está bien lo que aclarás. Ahora, José, ¿la policía qué te dice? ¿En qué actitud llegó a la empresa, a la fábrica? De estar acá adentro, al menos nosotros. Yo un poco entiendo porque hay máquinas, hay un montón de cosas que deberán estar de custodia. Que hoy está custodia de los trabajadores. Si vos pasás, si todos los trabajadores pasan el portón, alguien los cierra, no entran más. Claro, no entran más. Y cobrarle a alguien que hizo una maniobra, primero de desmantelarla. Segundo, de no pagar. Segundo, a traición de no avisarle nunca de que iba a cerrar ese día la puerta. Entonces, no podés generar una confianza. Quiero darles un dato, si me permiten. Sí. La mayoría de la empresa textil aquí en la provincia de Catamarca y también industrial, de sumo, parque industrial Pantanillo, parque industrial de recreo, tienen este sistema. No están recibiendo el famoso potenciar trabaja que le permitía a los gobiernos provinciales pagar una parte del sueldo o del salario y la otra parte la administraba el empleador. Todavía no hay indicios de otros empleadores, pero sí me han hecho saber de que ya no lo reciben. Y el empleador va a tener que hacerse cargo de todo el salario. Claro. Con lo que eso significa que los últimos meses. Hay que ver cuánto aguanta un trabajador sin este famoso potenciar trabajo que lo hemos criticado, quizás algunos otros. Y hoy termina siendo que no son todos ñoques, hay un montón de gente que trabaja. Igualmente, el potenciar trabajo está en 78 mil pesos fijo desde diciembre, es una porción chiquita en base al sueldo de casi 600 que contaba Estela, pero evidentemente para también las tarifas que suben, para todo lo que son los impuestos, se hace difícil para el empleador poder mantener todo esto. Es muy interesante lo que dice José. Dice, los hemos estigmatizado a la gente que cobra el potencial trabajo, como los hemos estigmatizado a los comedores. ¿Cómo vamos a estigmatizar eso? Digamos, los argentinos no podemos ir más abajo, sinceramente. Hay delincuentes en todos lados, muchachos. En un comedor, en una farmacia, en una clínica, un empresario, un político, hay periodistas delincuentes, pero no podemos decir que son todos delincuentes. ¿Entendés? Porque le estás pegando a esta señora que se rompe laburando. Y tuvimos que ir a una situación límite para hacer la autocrítica de decir que le venimos pegando a lo del potencial trabajo. Pero para, para, una cosa, en la pandemia, el REPRO, el ATP, ¿qué era lo que pagaba mitad el gobierno, mitad la empresa? El ATP. El ATP, bueno, todos fuimos planeros en algún momento por ahí en las empresas que nada tenían que ver con un plan potenciar trabajo. ¿Entendés, Miguel? Sí, las empresas no solo tuvieron eso en la pandemia, tienen muchas exenciones impositivas, pero la instalación de ciertos relatos es bastante compleja. O sea, ayer incluso, Tomás, a vos te decían algunos cuando le mostrabas a Grabois, bueno, es delincuente, robó. Es delincuente, claro. Y es algo tan instalado que incluso a los funcionarios con cargo que le preguntás qué delitos cometió, no lo saben responder, pero saben que es un relato que les funciona. Sí, el problema es que no sean solamente ellos, que seamos todos los que vamos por ese relato, es grave. ¿Monce? Hoy el Lobo nos trae... Ay, José, dame un segundito, por favor, nada más, ya vuelvo con vos, porque hoy el Lobo nos trae todas las novedades de Automotores Lyon. Si mandás un mensaje ahora, tenés hasta 6 millones de pesos bonificados en el total de tu próximo cero kilómetro. Toda la línea Citroën a tu disposición. Te tomamos tu auto usado en forma de pago, venta de repuestos, taller de chapepintura. ¡Gracias!